Lo único que nos falta hacer es hacer clic en el botón de render y listo. Te aconsejo que veas las últimas clases que aparecen aquí arriba para llegar a este punto. Ahora sí, continuamos con el render diurno. Ok, entonces vamos a empezar a renderizar. Vamos a ver si es que no demoramos mucho y vamos viendo que vamos corrigiendo. De lleno ya tenemos una imagen previa a ello, pero igual hay que ir corrigiendo muchas cosas. Lo primero que quería enseñar antes de eso es que, por ejemplo, con la tecla F uno puede ajustar siempre el tamaño. Así que si uno esté a veces alejado o esté muy cerca, con la tecla F uno ajusta el tamaño de la pantalla y es importante para que tengas mayor rapidez en ese sentido. Vamos a ir corrigiendo esos últimos detalles para ir viendo. Como vemos aquí, por ejemplo, en el render que se va previsualizando, va entrando mucha luz. Y es porque nos hemos olvidado de poder enseñar acerca de cómo en el corte de sección no va entre toda esa luz. Si no, más bien, te permite ver, pero sin que la luz del sol ingrese en todo ese hueco. Entonces, vamos a ver eso. Quería seguir también configurando. Claro, si bien es cierto uno puede de frente ya renderizar, pero es evidentemente que siempre es bueno. Y siempre va a ser bueno configurar la escena. Ok, vamos entonces en ese caso a configurarla. Vamos más o menos a ir ajustando. Ok, nos apoyamos evidentemente de aquí la manito. Con la tecla H lo puedes activar. Lo siguiente también del ojito para poder mantener clic arrastrado, poder fijar mejor la vista. Ok, en las clases anteriores ya hemos activado lo que es el Save Frame. Ok, porque lo que está aquí en la parte que está en negro no se va a ver en el render. Y la parte que está aquí dentro de ese rango sí se va a ver. Ok, entonces yo creo que puede ser ahí. De pronto siempre nos va a ayudar muchísimo haciendo clic aquí en cámara y colocando perspectiva dos puntos. ¿Por qué? Porque es importante en arquitectura las líneas, digamos, de todo en el render. Por ejemplo, la línea de acá del mobiliario, de la cama, de la ventana, queden rectas. Ok, este queden, o sea, literalmente perpendiculares al piso, las verticales estén correctas. Así es, es muy importante en lo que siempre se hace en fotografía de arquitectura. Ok, entonces lo tenemos ahí activado con esa opción. Rapidísimo. Yo creo que puede ser ahí. Más bien voy ajustando un poco con la tecla Z, el zoom. Incluso voy entrando, a lo mejor, a lo mejor puede ser ahí. Porque de pronto siento que esta parte de la cama no nos ayuda mucho. Entonces, para configurar la escena yo creo que nos puede quedar ahí muy bien. Hacemos la tecla H. ¿No? Y yo creo que puede ser. Ya depende, ¿no? De cada uno, del gusto de cada uno. Pero es importante, pues, evidentemente que se muestre todo lo que uno quiere enseñar al cliente, ¿no? Yo creo que puede ser. De pronto uno, de pronto puedo yo quizás quitar esto porque siento que no me suma estas patas de la cama y ponerla hasta abajo. Y mostrar un poco más. Pero yo creo que ahí está bien. Para enseñar lo que es el render y lo que nos falta por hacer. Yo creo que ahí me quedo. Y si no, igual lo puedo ajustar. Lo puedo ajustar después. Ok. Nos venimos entonces aquí en la bandeja para determinada. Y vamos a lo que son las escenas. Y la tenemos. Crear escena con el estilo que hemos tenido porque hemos corregido las verticales. Y ahí está. Me gusta como eso quedaría. Recuerda que cuando vas a hacer un render es importante mostrar todo lo que aporta en el render. Es decir, no queremos mostrar algo que no se ve o que de pronto no queda bien o que de pronto no le suma. Estaba haciendo pruebas de algo que no me cuadraba era lo siguiente y es que aquí les voy a mostrar. En el plano sección era para desactivar esta opción y activar esta otra. Ok. Porque no queremos que la luz se afecte. Ok. Detalle muy importante. Ojo con eso. Listo. Entonces vamos a hacer clic en el botón de render y vamos a esperar. De pronto ya se ve mucho mejor. Como ya hicimos la sección. De pronto ya no se ve que el sol entra mucho por la sección que hicimos, por el hueco que hicimos. Es muy interesante usarlo cuando uno no tiene espacios o está en espacios reducidos. La verdad que sí. Ponemos, creo que está bien centrado. Sí, vamos a poner F. Ahí está. Y de pronto nos muestra. Estamos acá, ojo, usando el V-Ray 6 para SketchUp 2022. Ojo con eso. De pronto nos muestra una imagen interesante. Me gusta mucho cómo entra de pronto la luz, los colores. Se va viendo la iluminación, se va viendo muy bien. Se va viendo muy bien. Pero es importante también que hagas, que siempre hagas un render que te guíes de otro. Claro, que a veces, si te digo por experiencia, al menos yo como arquitecto, a veces no tenía tiempo. La verdad, de darme mucho para ir bien lo que decía con la foto, con una referencia. Y a veces como que lo que sabía ya de tantos años que uso, ya más o menos me guío. Y de pronto se veía interesante, ¿no? Pero que sepas que eso es muy importante en los render. Yo creo que mejor hago una pausa y seguimos cuando ya se ha terminado. Hay muchas cosas por corregir. Me gustan de pronto los colores, la iluminación, que sea interesante. Pero hay mucho que corregir. Primero, yo creo que aquí este mueble no se ve nada bien. Nada bien. Voy a colocarle al final como estaba al inicio acá. En estos recuadros voy a colocarle mejor un espejo. Para que refleje. Necesito, necesito ver las puertas. Se ve que todo está uno solo. Tenemos que corregir eso del closet. ¿Qué más? Tenemos que corregir. Bueno, de pronto me gusta, bueno, está un poco pixelado, pero de pronto me gusta cómo se ve la alfombra. A lo mejor le bajo un poco su altura y un poco la variedad que está muy como que muy desordenado. Ya. Y obviamente acá hay mucha luz, ¿no? Mucha luz que está quemando esta escena, ¿no? Cuando está muy blanco está quemando. Y como lo podemos ver en Virrey, por eso me gusta mucho Virrey, trabajar en Virrey. Nos venimos aquí, no es que esté la foto terminada, el render terminado, nos venimos en View. Y nos venimos al Color Clamping. Y hacemos clic aquí. Y esto que nos muestra, arquitecto, pero se malogró. No, no es que se malogró, sino que aquí Virrey nos dice, oye, ten cuidado. Estas partes están aquí tan, pero tan, pero tan blancas que se está quemando la fotografía. Entonces, lo podemos, entonces ya Virrey dice, oye, ten cuidado, toda esta zona está así muy quemada. ¿Qué hacemos, arquitecto? Ya, genial, nos venimos aquí. Vamos a activar, no está activado acá. Hacemos clic acá y ponemos la opción, la capa de exposición, exposure. Nos venimos en esta segunda opción que es el Heidelborn. Y le bajamos más o menos como, hasta que desaparezcan las manchas, ¿no? Más o menos, ahí, a más un poquito, ahí. Más o menos en punto 13, punto 130. Y ya este Virrey te dice, oye, ya, ahí está bien. Ahí no hay nada quemado. Entonces, genial. De pronto eso también suma muchísimo al render. Suma muchísimo. Eso quería corregir y ya está rapidísimo corregido. Ya, entonces, genial. De pronto no me gusta el material en la ventana porque de pronto, no sé, se ve un aluminio muy... No lo veo. De pronto aquí también ya es mucho del criterio de uno. Uno puede decir, no, ya está, arquitecto, ya queda. Sí, pero es como cuando ya empiezas a renderizar una y otra vez y que empiezas a ver el detalle del detalle. Y mientras más detalle veas, evidentemente, más fotorrealista va a ser. Por ejemplo, arquitecto, ¿pero qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, esto. Esto que está acá no es fotorrealista. Pero arquitecto, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque la madera, cuando se hace este circular o listones, la orientación de las vetas nunca va a estar en esta posición. Nunca, nunca. En la vida real eso no sucede. En una puerta, en tu casa, nunca vas a ver las vetas contrarias a la longitud, por decirlo así. Entonces, esto de pronto está muy mal. Que uno no se da cuenta y dice, pero arquitecto... Pero es que ahí está, ¿no? El detalle, el detalle para que realmente sea un trabajo profesional. Entonces vamos tratando de ver hasta lo mínimo y ya. Y otra cosa, antes de pasar a eso, quería mencionar lo siguiente. Evidentemente, también aquí la ventana, lo que está afuera, no es fotorrealista. Porque ni modo que uno vea el horizonte de la nada, o sea, no hay ni árboles, no hay ni nada, ni nada. Aquí hay muchas opciones en las que uno puede aparentar lo que hay afuera. O sea, ¿cómo es arquitecto? O sea, yo puedo poner, por ejemplo, ahorita, que la ventana sea opaca para que no se vea y de pronto se disimule, ¿no? Por decir así. Creo que esto lo voy a hacer y solo más rápido. O a lo mejor si tienen alguna duda más o algo que quieran mostrar que quizás no muestran en este video, en esta parte del curso me comentan y yo se los explico en otro video. Recuerda que mientras más detalles le veas a tu render y lo perfecciones cada vez, se va a ver mucho más realista y se va a ver mucho mejor. Ok, entonces nos vamos de frente a lo que tenemos que hacer. Voy a colocar rápidamente esto como si fuera un espejo, porque no se ve bien ahí. Vamos a cambiarlo aquí. Vamos a ver materiales, genérico, clic derecho, rename y le ponemos espejo. Entra. Genial. Entonces nos venimos en esta parte de acá, le activamos máximo aquí. En esta parte que está acá, les activamos el fresnel. Ya, de pronto queda ahí, el reflection y aire. Bueno, vamos a ponerle 10. ¿No? Y ahora qué tal se ve si no lo aumentamos acá más. Pero con eso queda. Enter. Vamos a aplicarlo acá entonces. Ya sabemos cómo aplicar los materiales. Eso ya lo hemos explicado. Vamos a hacer, ¿qué más? Necesito ver que se vea la puerta. Vamos a entrar acá entonces. Vamos a hacer la tecla F. Vamos a hacer un, como se dice, una equidistancia. Vamos a darle como si fuera medio centímetro. Y vamos a bajarle, igual medio centímetro. Vamos a ir viendo después cómo nos va quedando. Aquí también. Ok, me gusta. De pronto eso va a llegar bastante. Va a aportar mucho. ¿Qué más? Allá, la parte que está aquí. Vamos entrando aquí. Pues simplemente podemos aplicar otro material. Ahí está. Un borde también metálico. Ahí está. Y se hace una textura de pronto ahí de madera. ¿Qué más? Quería ver aquí también el fur. Acá voy a quitarle en la variedad. Ahí está. Aquí voy a ponerle la mitad, como viene por defecto. La longitud también creo que le reduzco un poco. De pronto, como les decía, yo creo que mejor para que vaya con el render, incluso con el cuadro, voy a hacer que este material sea negro. Aluminio, metal, ah, tenemos acá metal negro. Ahí está. Este material quiero. Genial. Rapidísimo, para poder cambiar esto, hacemos la tecla del bote. La tecla ALMES presionada. Se activa el material, se reconoce el material. Ahí está. Hacemos clic derecho. Vamos a seleccionar objetos en la escena. Ahí está. Y vamos a aplicarlo, ¿no? Clic derecho en metal negro. Aplicar a la selección. Y se cambia, pues, evidentemente, súper rápido. Lo único que me faltaba, y casi me olvido, es hacer que las ventanas sean opacas. Uno puede rápidamente, evidentemente, sacar un material y ponerlo, como hemos hecho en esos materiales. Sino que aquí en Vray 6, la diferencia es que todos los materiales están en Cosmos. Uno puede, voy a encontrar ahorita y puedo descargar todo. ¿Ok? Pero para hacerlo más rápido aún, me venimos acá y nos venimos a la refracción y vamos a reducirle. A tal punto de que se vea translúcido, ¿no? De pronto ahí se ve como que la R ya no se nota mucho. Yo creo que lo mejor ahí nos puede aportar para que se vea solamente translúcido, ¿no? Y es así renderizamos. Yo creo que también hacemos una pausa para ver cómo nos queda al final. Quiero ver aquí el metal de la ventana, hacerlo más oscuro. Porque de pronto siento que mostraré que esté todo negro. Y ya, ni creo que con eso quedaría, pero hay una cosa más por ahí y listo. Algo que también no olviden en lo siguiente es hacer clic aquí en el Render History para que se guarde el render que han hecho y vayan comprobando, ¿no? Por ejemplo, este render me demoró 7 minutos en hacerse, ¿no? Esos son otros que he hecho yo que están así guardados para siempre ir comprobando. Ojo que cuando uno guarda así no significa que esté guardado dentro de ordenador, sino solamente aquí, solamente dentro de Vray. Ya, pues se guarda diferente. Entonces, vamos ahí. Recuerda que es importante siempre hacer pruebas para que cada vez quede mejor el render. Ok, ahora sí para terminar vamos a lo que mencioné. Voy a poner el material acá. De pronto ya se ve mejor muchas cosas. Voy a hacer que este sea más oscuro. Yo creo que puede ser ahí. Me gustaría que sea bien oscuro como el marco de la pintura. Y va a venir por acá también y aquí en el cosmos podemos entrar, sino porque a lo mejor no me queda bien ese material. Entonces voy a hacer uno que tenga realmente su material, su textura, su imagen, su capa para que realmente quede como si fuera opaco. Entonces vamos a entrar aquí. Aquí lo estoy buscando rápidamente. Vamos a cambiar aquí. Le vamos a poner por nombre. Por aquí lo encontré. Creo que es este. Sí, creo que es este. Clic aquí para que se incluya. Rápidamente. Ya está descargado. Clic derecho a resumbrar. Vamos a poner. Ok. Entonces vamos a aplicar esto aquí. Y con eso ya estaríamos todo. Vamos a poner todo lo que sea cristal. Clic derecho. Seleccionar objetos en la escena. Me vendríamos al vidrio opaco. Clic derecho. A aplicar a la selección. Con eso ya quedaría todo listo. Vamos a ver lo que es el render cuando ya esté terminado. Voy a hacer nada más el botón de render. Es para que se termine de producir. Al final ya vemos los últimos detalles. Con eso quedaría. Me gusta mucho ya cómo quedó el render. De pronto hay muchas cosas que ver. De pronto, por ejemplo, aquí el sol. A lo mejor deberíamos ponerlo en otra dirección. Para que no entre muy fuerte a la casa. Bueno, a la habitación. Y para que se aprecie bien lo que esté nublado. Me gusta cómo va quedando. A lo mejor puedo ponerle quizás el metal más oscuro. Más negro. Porque de pronto no se ve todo bien. Pero ya prácticamente está todo listo. Y lo que quería nada más enseñarles. Era lo siguiente. Por ejemplo, acá uno puede ponerle más exposición. No mucho, ¿eh? Porque si no, sí pues. Y también, por ejemplo, el contraste. Me puede ayudar un poco más también. De pronto no mucho. De pronto puede ser ahí. Apenas. ¿Qué más? ¿Qué más puedo poner uno acá? También, por ejemplo, uno puede poner en esta parte. Lo que es el white balance. Para que a lo mejor la imagen. No sea tan fría. Ni tan caliente. Pero ahí está, ¿no? Por ejemplo, puede ir así, ¿no? Y uno puede ir sacando muchas cosas más. Créanme que la verdad que yo puedo pasar. Un par de horas más viendo hasta el detalle mínimo. ¿No? Pero yo creo que hasta ahora va quedando muy bien. Vamos a hacer clic aquí para guardar en Render History. Y podemos ver, ¿no? Por ejemplo, este es el render de ahora. Este fue el anterior. Y de pronto nos ha sumado bastante, ¿no? Nos ha sumado bastante. Estará en este punto. También lo otro que podemos sumar es aquí. Lo que es las curvas. Para que haciendo clic en esta parte. Obviamente se realcen los oscuros. Y en esta parte de acá. Haciendo doble clic. Se realcen los claros. Entonces de pronto se genera un poco más de contraste aún. ¿No? Por ejemplo, guardamos aquí de nuevo. Ese fue el anterior. Como que todo estaba así. En uniforme. Y aquí como que le hemos dado un poco más de realce a las sombras, ¿no? Y se ve mucho mejor incluso que el anterior, ¿no? Doble clic, doble clic. Ahí está. Mejor todavía. Me gusta más. Entonces, queda, ¿no? Como digo, hay muchas cosas que tendrían que cuidar. Por ejemplo, aquí el espejo. De pronto esta parte no se ve bien. No había que ver muchas cosas por ahí. ¿No? Y muchas cosas más. Pero bueno, prácticamente ahí vemos el render. Entonces, aquí ya podemos hacer clic acá y lo podemos guardar. Vamos a ponerlo aquí. Recuerden que siempre vamos a ponerlo acá en JPG. Vamos a poner render divo. Recuerden que aquí también les mandaré todos los archivos. El archivo para que lo vayan viendo. Y en subir y obviamente lo vayan comparando y lo vayan trabajando. Y eso sería todo. Y esto sería la foto que hemos sacado ahorita en JPG. Ahí está. Todo listo entonces. Ahora toca ver el render nocturno.